este webinar como bien saben va a tratar de docker la idea es que después de una serie de tres webinars que comienzan con este ustedes sean capaces de hacer deploy de aplicaciones escalables en google cloud y en cualquier plataforma que utilice kubernetes como también puede ser amazon web services bluemix de ibm bueno que ahora se llama ibm cloud en azure de microsoft y pues cualquier plataforma que nos permita usar kubernetes bueno pues vamos a comenzar con este webinar como bien saben el propósito es aprender docker y kubernetes principalmente alguien de ustedes sabe cuál es el propósito de o para qué existen estas soluciones para que existe docker para que existen kubernetes para que son los contenedores para que es todo ese tipo de tecnologías que es como para microservicios no muy bien esa es parte de la idea muy bien pero no es todo lo que sí ok ok bueno pues este sí efectivamente en este tipo de tecnologías nos permite construir aplicaciones mediante microservicios y también lo podemos hacer podemos no utilizar microservicios y usar docker no no tienen que ser este obligatoriamente uno con el otro sin embargo uno de las ventajas principales de usar contenedores bueno tiene muchas uno de los este eslogans principales de docker es build it and ship it es decir construye lo y manda la producción es decir cuando tú construyes algo y lo tienes corriendo en un contenedor tú sabes que lo puedes deployar en cualquier sistema que tenga docker por ejemplo es decir no importa si tú estás corriendo docker en ubuntu si estás corriendo docker en mac si estás corriendo docker en cualquier otra distribución tu aplicación va a funcionar igual en todas ellas porque está dentro de un contenedor es decir dentro de ese contenedor tiene todos los elementos necesarios para poder funcionar exactamente igual sin importar en qué sistema operativo nos encontremos sin importar este muchos otros detalles que en producción pueden afectar bueno esa es una de las ventajas que tú puedes construirlo y puedes estar seguro que se va a ejecutar prácticamente de la misma manera en cualquier ambiente porque ya está dentro de un contenedor otra de las ventajas como bien nos decía a fer es que puedes construir microservicios y meter cada microservicio en un contenedor y bueno otra de las ventajas muy importantes de las principales es que esto nos permite hacer aplicaciones altamente escalables es decir si queremos tener una un día queremos tener una aplicación o necesitamos darle este crear una aplicación que dé soporte a cientos de miles de personas o posible millones posiblemente millones de personas de manera simultánea bueno pues esto no va a pasar si solamente tenemos un servidor en el cual configuramos nuestra aplicación y pues tenemos ahí nuestro sistema funcionando que va a pasar se va a saturar la red se va a saturar el cpu se va a saturar la memoria hay muchos cuellos de botella que pueden ocurrir entonces cuando nosotros tenemos nuestra aplicación en contenedores podemos utilizar una solución como lo es kubernetes la cual nos permite orquestar estos contenedores es decir si yo detecto que están faltando recursos para atender a las peticiones de las personas que están yo le puedo indicar al kubernetes que en ese momento levante más instancias de contenedores y pues de esta manera poder atender más peticiones entonces bueno pues vamos a comenzar el día de hoy vamos a aprender a utilizar docker vamos a ver cómo se construye cómo se hace una aplicación dentro de un contenedor y bueno pues para esto es necesario que sepan partimos siempre de una aplicación de un una base de datos o cualquier software que queramos correr y el paso número uno es crear algo que se llama el docker file el docker file es un archivo aquí les voy a mostrar unos ejemplos de lo que son los docker files vamos a abrir este aquí tenemos un docker file como pueden ver estamos en el proyecto de nginx el oficial en docker y como pueden ver pues hay un docker file este docker file como bien dije es el que va a definir el que nos va a lograr que nuestra aplicación esté dentro de un contenedor y pues tiene varios componentes siempre un docker file va a empezar con esta línea que dice from y el argumento que vamos a pasar aquí es de cuál imagen es decir de qué otro siempre un docker file se construye a partir de una imagen de docker una imagen de docker en su más básico nivel es un sistema operativo a partir de ese sistema operativo nosotros vamos a ir construyendo nuestra aplicación podemos agregar variables de ambiente como lo hacen aquí en la línea 5 aquí están definiendo una variable de ambiente que se llama nginx version y pues este valor podemos ejecutar comandos sobre esta imagen de la cual partimos es decir aquí estamos partiendo de un sistema operativo debian en la versión stretch slim estamos asignando este label este no afecta el funcionamiento sólo es para saber quién es el que está construyendo esta imagen definimos dos variables de ambiente y empezamos a ejecutar una serie de comandos más abajo podemos ver que exportamos un puerto del contenedor ya que el contenedor es algo que está cerrado entonces cuando nosotros tenemos una aplicación que utiliza puertos tenemos que exponerlos es decir es decir indicarle al contenedor que abra ese puerto para que haya comunicación entre nuestro contenedor y todo y el mundo exterior y bueno aquí al final tenemos una línea que dice cmd nginx menos g esto lo que va a hacer es cuando nosotros ejecutamos el contenedor cuando ejecutamos esta imagen se va a crear un contenedor el cual va a ejecutar todos estos comandos y al final va a dejar una instancia de nginx corriendo y pues bueno vamos a empezar con aquí tenemos algunos de los comandos que se pueden ejecutar para crear un docker file si en algún momento tienen alguna duda algo no les queda claro por favor indíquenmelo y lo explicamos más a fondo entonces muy bien como les dije siempre se parte con el comando from y tenemos varias opciones podemos partir de una imagen de una imagen con un tag es decir puede podemos tener una imagen que tenga varias versiones el tag sirve para eso para indicar diferentes versiones de una misma imagen podemos partir por ejemplo de ubuntu pero ubuntu 2.14 para tener ubuntu 14 o podemos partir de ubuntu 16 ubuntu 17 etcétera etcétera entonces de dónde salen estas imágenes se podrán preguntar hay dos fuentes principales una es docker hub que es este sitio de aquí ustedes en docker hub pueden buscar una imagen que ya tenga el software que ustedes necesitan por ejemplo si ustedes quieren hacer deploy de una base de datos en memoria redis ustedes pueden buscar aquí redis y bueno ya hay docker files ya hay imágenes que ya tienen este software y nosotros podemos partir de este software para agregar nuestra aplicación y aquí podemos ver los tags que tiene la imagen de redis podemos partir de redis 3.2 de redis 4 y si queremos ver cómo está definido el docker file simplemente damos clic y aquí ya nos explica qué es lo que contiene esa imagen y esa es una de las fuentes la otra fuente es nosotros en nuestra máquina local podemos tener diferentes imágenes precompiladas ya construidas y para saber por ejemplo en mi máquina cuáles son las imágenes que ya tengo simplemente escribo docker images y esto me va a decir todas las imágenes que tengo aquí localmente como pueden ver aquí tengo muchas tengo una que se llama por ejemplo nginx test con el tag latest este es un tag que se asigna de manera automática tenemos un id de la imagen me dice cuándo lo creé y de qué tamaño es la imagen entonces el paso número uno para poder empezar con esos tutoriales va a ser instalar docker ¿hay alguien de ustedes que no tenga instalado docker? yo no lo tengo instalado yo no muy bien entonces va a ser necesario que instalemos docker para lo cual tenemos que ir a docker.com y pues hay que buscar la parte donde es la descarga vamos a buscar mejor en google descargar docker get docker me manda esta liga y vamos a descargar la community edition que es la gratuita y pues aquí nos mencionan algunos de los beneficios que mencionaba inicialmente y pues aquí ya te dice selecciona tu plataforma entonces es necesario que seleccionemos cada quien su plataforma y sigamos los pasos yo por ejemplo estoy en una mac y aquí me da una liga que dice get docker lo descargo y ya me da un paquete que puedo ejecutar entonces vamos a dar dos minutitos para que terminen de instalar docker y por favor indíquenme si necesitan más tiempo o si ya lo tienen listo yo lo estoy instalando muy bien los demás como van Miguel, Iván, Emilio, David, Daniel yo lo estoy bajando muy bien yo también lo estoy descargando perfecto y bueno mientras siguen haciendo la descarga voy a seguir hablando de algunos de los comandos que se utilizan cuando creamos un docker file ya mencionamos from este nos ayuda a partir de una imagen y sobre ella crear nuestra aplicación tenemos otra que se llama maintainer esta simplemente nos dice quien es el autor del docker file y su correo por si alguien quiere comunicarse con la persona que hizo el docker file el run este nos va a permitir ejecutar comandos va a ser muy similar a este cmd tienen pequeñas diferencias que en este momento no vamos a a mencionar entrar en detalle pero bueno siempre pueden investigar esas diferencias son muy similares estos comandos tenemos uno que es label nos permite agregar etiquetas para lo que vamos a ver nosotros no es muy común utilizar esto tenemos expose el cual expone los puertos para que haya comunicación entre el docker y el mundo exterior y pues este sí lo vamos a estar utilizando tenemos env el cual nos permite declarar variables de ambiente dentro de nuestro contenedor lo cual es muy útil para definir configuraciones tenemos otra muy importante que es add la cual nos permite agregar archivos de nuestra computadora al contenedor a la imagen bueno aquí voy a diferenciar dos conceptos un concepto es una imagen de docker el cual es lo que definimos con un docker file y es lo que se compila y tenemos lo que es un contenedor el contenedor es una instancia de esa imagen es una instancia que ya se está ejecutando entonces cuando decimos imagen nos referimos a la base al compilado del cual podemos crear instancias que se llaman contenedores entonces el add nos va a permitir que a nuestra imagen agreguemos archivos como decía de nuestra computadora a esa imagen para que después esté en nuestro contenedor este es muy utilizado porque es la manera en la cual pasamos nuestros archivos de nuestra aplicación nuestro código así lo metemos al al contenedor también existe copy de igual manera que cmd y run son muy parecidos add y copy aquí por ejemplo la diferencia es que add nos permite agregar archivos que son de urls y copy no nos permite hacerlo entonces si es importante que chequen los detalles las diferencias pero para comenzar para empezar a utilizar docker va a ser casi intercambiable el uso de estos dos comandos tenemos otro que se llama entry point el cual nos permite definir como bien dice un punto de entrada que se va a ejecutar en cuanto corremos nuestro contenedor es decir nosotros tenemos nuestra imagen compilada y al momento de que hacemos una instancia de que creamos un contenedor ese contenedor cuando y cuando inicia va a ejecutar este comando este comando por lo general lo que tiene que hacer es inicializar nuestra aplicación si tenemos una aplicación web por ejemplo en python y dependiendo que estamos usando en python si estamos usando flask django o alguna otra librería esa librería tiene o si estamos usando por ejemplo unicorn o algún servidor web siempre va a haber un comando que inicializa nuestro servidor inicializa nuestra aplicación bueno generalmente eso es lo que ponemos en entry point volumen este es otro concepto muy importante aquí me dice Fer que tiene un error en la instalación si no se como que no puede inicializar algo así ¿en qué plataforma estás Fer? en ubuntu ¿en ubuntu 16? ¿17? 16 ok ¿qué te menciona el error? fail to start docker application container ok yo también tengo un error me dice que está disponible solo para windows este profesional y windows enterprise creo pero yo tengo windows home ya veo ok bueno entonces al parecer windows como nos comentaban solo permite si es pro o enterprise entonces la recomendación para aquellos que tengan windows es que instalen virtualbox y ya dentro de virtualbox bueno es un proceso un poco largo se van a llevar una o dos horas entonces tal vez no lo van a poder hacer ahorita pero si van a poder escuchar todo lo que vamos a hacer para después replicarlo entonces la recomendación que les decía para los de windows instalen virtualbox y dentro de virtualbox instalen alguna distribución de linux ubuntu mint o alguna otra que ustedes les guste en realidad no importa si no saben cual simplemente busquen ubuntu 16 o ubuntu 17 y pues busquen tutoriales para instalar ubuntu en virtualbox y ya que tengan ubuntu en virtualbox dentro de ubuntu instalan el docker y hay alguien más que aparte de Emiliano Fer e Iván que tengan problemas para instalar si igual el de windows ok si bueno pues entonces para los de windows este les recomiendo esa alternativa para que no tengan que que comprar nada ni pues gastar en esto y bueno el error de Fer ese pues habría que ver detalladamente que es lo que está pasando pero bueno ahorita tenemos que continuar debido al tiempo y pues este igual sigan lo que vamos viendo de todos modos todo está en github todo lo pueden consultar después y pues la idea ahorita es que entiendan los conceptos para que ustedes después lo puedan replicar ok muy bien entonces nos quedamos en este comando que se llama volume el cual es sumamente importante ya que nos permite mapear una parte de nuestro disco duro de la computadora en la que lo estamos ejecutando a una parte del file system de nuestro contenedor nuestro contenedor partimos como dijimos de un de un sistema imperativo evidentemente tiene un file system el problema es que este file system todo lo que escribimos en el file system del contenedor es volátil es decir cuando el contenedor muere perdemos todo lo que escribimos ahí entonces cuando queremos tener persistencia de datos cuando queremos que nuestro contenedor escriba en un disco persistente tenemos que mapear esa parte del file system de nuestro contenedor a la máquina que los host en donde se está corriendo el contenedor y para hacer eso se hace con el comando volume tenemos tenemos otro comando que se llama work directory este work directory lo que va a hacer es crear un archivo perdón crear un un directorio en el cual se va a copiar todo nuestro todo nuestro código todo lo que vamos a agregar generalmente con estos comandos de add y copy simplemente es como una convención para definir un directorio principal de nuestra aplicación por así decirlo y pues bueno hay más comandos que podemos checar pero los principales que vamos a estar utilizando y los con los que pueden crear sus aplicaciones la mayoría de las aplicaciones son los que ya mencionamos muy bien entonces les voy a pedir que entren a esta url este proyecto lo creó el profesor Vicente Kubels no sé si algunos de ustedes lo conozcan entonces él hizo este proyecto en el cual ya hay unos ejemplos de cómo utilizar Docker y es en lo que nos vamos a pasar hoy para irles explicando cómo funciona todo entonces entren a esta url que es github.com vqbels diagonal docker examples y tenemos tres ejemplos que vamos a ver el día de hoy el primero es aplicación simple en node.js quienes de aquí saben utilizar node.js yo si lo han usado ok bueno si lo han usado o no en realidad no importa simplemente es lo que tienen que saber es que aquí tenemos una aplicación web en el código que está aquí en index.js tenemos una aplicación cita web muy sencilla que lo único que hace es regresar este HTML que dice bienvenidos al webinar y pues lo que queremos lograr es meter esta aplicación tan sencilla a un contenedor y ver si está funcionando prerequisitos pues tener instalado Docker los que no lo tengan posteriormente podrán seguirles todos estos pasos ya entendiendo un poco más los conceptos y pues acceso a internet entonces este proyecto consta de cuatro archivos el Docker file del cual estuvimos hablando que es sumamente importante y es lo que nos va a definir nuestra imagen de Docker el Docker ignore que es lo que va cuando agregamos archivos a nuestro contenedor bueno pues aquí podemos facilitar que ciertos directorios o ciertos archivos no se copien para que sean cuando no es necesario que se copien y pues que sea más ligera nuestra imagen que pese menos aquí tenemos nuestra aplicación web y bueno aquí es una configuración de Node entonces vamos a empezar a utilizar los comandos de Docker ¿quiénes de ustedes si lograron instalar Docker? yo yo pude ah muy bien muy bien muy bien y los demás Miguel, Iván, Emiliano David, Daniel Alfredo tuvieron bueno los que están en Windows este me queda claro que no pero los demás ok dicen que Iván está abriendo Ubuntu para instalarlo ahí Alfredo pues no pudo por lo de Windows muy bien pues vamos a continuar este comando que vemos aquí Docker build es con el cual nosotros compilamos una imagen de Docker este menos t es para tag y lo que quiere decir es que queremos crear una imagen que se llame node.js y que tenga el tag webinar el tag si recuerdan es para las versiones que queremos manejar de una imagen entonces aquí estamos creando una imagen y la estamos creando con el Docker file que se encuentra en el directorio actual en el que estamos entonces es necesario que clonen este proyecto que lo descarguen para que puedan seguir el tutorial si usan Git pueden usar un Git clone con esta URL o si no pueden descargar aquí directamente el proyecto y ya que lo tengan descargado van a entrar al directorio de node.js aquí ya tengo ya estoy dentro de este directorio y vamos a ejecutar el primer comando es con el cual vamos a compilar nuestro Docker file bueno antes de compilarlo vamos a ver rápidamente qué es lo que escribimos en ese Docker file está muy sencillito como pueden ver línea número uno partimos de node estamos partiendo de una imagen de Docker que ya trae instalado node entonces esa es una de las ventajas también de usar contenedores de Docker es que ya hay muchas imágenes de las cuales podemos agilizar nuestro contenedor la descripción de nuestro contenedor y bueno aquí creamos el directorio principal de la aplicación que va a ser en root user source app vamos a instalar dependencias para lo cual primero tenemos que copiar nuestro archivo package json y lo estamos copiando en nuestro work directory cuando nosotros hacemos este comando automáticamente estamos trabajando se crea la ruta y nos movemos a esa ruta entonces al momento de que nosotros copiamos esta configuración de la aplicación con esto ya especificamos que se copie en el work directory luego ejecutamos el npm install que es el cual va a leer los contenidos de este archivo y los va a instalar esto evidentemente funciona porque ya estamos en una imagen que tiene node este comando estamos copiando todo lo que hay en el en la ruta en la que estamos en nuestra máquina la estamos copiando a el work directory de nuestro contenedor casi siempre se van a dar cuenta que el primer argumento es nuestra máquina el host y el segundo es el contenedor entonces de nuestro host al contenedor y estamos indicándole que al contenedor que tiene a la imagen que los contenedores tienen que abrir el puerto 80 para que haya comunicación y que cuando se ejecute uno de estos una imagen de esta cuando se haga una instancia de contenedor tiene que correr este comando npm start el cual simplemente inicializa la aplicación bueno entonces ahora que ya vimos lo que contiene nuestro docker file ese docker file lo vamos a compilar para tener una imagen la cual se va a llamar node.js con el tag webinar después de que corremos este comando tenemos que ver el proceso va a ir mostrando los pasos cada paso como ven es una de las instrucciones que definimos en el docker file y al final nos va a decir bueno pues ya tenemos nuestro nuestra imagen una vez que tenemos la imagen si perdón que significa el puntito del final del comando ese puntito es la ruta de la cual es donde va a encontrar el docker file que queremos compilar entonces aquí lo que se está asumiendo es que ya estamos en ese directorio pero podemos especificar cualquier ruta en la cual se encuentre un docker file y ese docker file es el que va a compilar y lo va a nombrar como le estamos poniendo aquí ok aquí me pregunta Emiliano por docker cloud me pregunta que si funciona igual que el docker que instalamos no he utilizado mucho docker cloud entonces este te fallo con esa pregunta Emiliano muy bien entonces para saber que ya tenemos la imagen compilada podemos ejecutar este comando docker images recuerden docker images nos muestra todas las imágenes que están localmente en nuestra máquina y bueno pues aquí filtramos para que nos diga si ya tenemos esta de Node.js y aquí nos dice si ya existe Node.js bueno aquí con el dos puntos webinar no funcionó ya que al menos aquí en la Mac me aparece Node.js en una columna webinar en otro entonces no está pegado pero si ustedes filtran Node.js nos va a decir ok si tenemos tengo dos archivos que se llaman dos imágenes que se llaman así uno con la etiqueta latest y otro con la etiqueta webinar si solo les aparece el que tiene la etiqueta webinar está bien y podemos y podemos crear podemos revisar la información de la imagen con este comando que es inspect el cual nos va a decir cosas muy básicas de la imagen como cuál es el comando que ejecuta qué puertos tiene abiertos etcétera etcétera vamos a ejecutarlo y pues aquí nos dice nos dice tengo varias variables de ambiente como path node version tengo fui creado con bueno todas las imágenes tienen un hash se los identifica tienen una imagen una imagen de la cual partieron y pues más metadatos sobre la imagen esto es útil porque hay ocasiones en las que nosotros no creamos la imagen y queremos saber qué es lo que está haciendo cuando nosotros creamos la imagen pues no es tan útil porque ya sabemos exactamente lo que debe estar haciendo el siguiente comando es con el cual vamos a crear un contenedor a partir de la imagen generada ahora sí vamos a hacer una instancia del contenedor y es docker run name este name es el nombre que le vamos a dar al contenedor en este caso el contenedor se llamará app web menos p es para mapear puertos quiere decir qué puerto de la máquina local se va a comunicar con cuál puerto del contenedor si recuerdan en el docker file pusimos expose 80 para indicar al contenedor que nos permitiera usar ese puerto entonces aquí la anotación es del lado izquierdo el puerto de la máquina local del host del lado derecho el puerto del contenedor entonces aquí quiere decir ok si yo accedo al puerto 80 de la máquina local este puerto me tiene que dar el puerto 80 de mi contenedor entonces aquí ya hicimos el mapeo de puerto menos d quiere decir que se corra detached es decir en el background que no me muestre a la terminal todo el output que va arrojando el contenedor sino que simplemente haga su proceso background y a mí no me imprima nada en terminal y esta es la imagen que queremos instanciar entonces vamos a ejecutar el comando y ya tenemos una instancia podemos comprobarlo con este comando docker ps y nos va a decir todo lo que tenemos corriendo en este momento entonces tengo una instancia que partió desde la imagen node.jswebinar la cual está corriendo a este comando el cual se definió en el docker file la creed h a 8 segundos y aquí está la parte de los puertos me dice estás mapeando en tu local host o sea en mi máquina física esta dirección va a mapear a este puerto del contenedor entonces si yo accedo al local host puedo ver lo que está ocurriendo en el contenedor esto ya es aquí incluso me dice el host name del contenedor entonces pues ya tenemos ese contenedor corriendo ya tenemos esa aplicación en su contenedor y las ventajas como decía al principio este contenedor lo podemos mandar a cualquier cloud que maneje contenedores y va a funcionar prácticamente igual ya nos va a dar muy pocos problemas no tenemos que configurar mantenerla al sistema operativo no tenemos que estar configurando versiones y pues la verdad se eliminan bastantes problemas que pueden surgir al momento de que ya lo tenemos en un contenedor y pues bueno unos comandos más podemos detener el contenedor podemos volver a iniciar el contenedor podemos ver los logs del contenedor revisar información igual por lo general metadatos y pues bueno vamos a detener este contenedor para ir con el siguiente ejemplo entonces es docker stop y tengo que pasar el nombre del contenedor el cual es app web y ya se detuvo si hago docker ps ya no debe de estar efectivamente y este comando de aquí rm el remove nos va a permitir que este nombre de app web lo podamos utilizar en otro contenedor entonces si yo quisiera volver por ejemplo si ahorita quisiera volver a ejecutar el mismo el contenedor de la misma imagen con el mismo nombre no me va a dejar me va a decir que ya existe un contenedor el nombre app web ya está reservado entonces para yo liberarlo tengo que dar docker remove app web y eso ya me libera el nombre si vuelvo a ejecutar el comando que creaba el contenedor ya me va a dejar utilizar ese nombre y por último cuando queremos quitar una imagen de nuestro repositorio local de imágenes usamos este comando que es remove image y el nombre de la imagen y bueno pues aquí si les interesa aprender a hacer aplicaciones en Node pues pueden referirse a la documentación de Node.js y pues en realidad los contenedores sirven para cualquier tipo de lenguaje para cualquier para cualquier tecnología que quieran usar no está limitado a Node pueden usar Python pueden usar Java cualquier cosa que ustedes puedan correr en el sistema operativo del cual parte la imagen que pueden partir de Ubuntu pueden partir de Mint pueden partir de Fedora pueden partir de la imagen que ustedes quieran y cualquier software que ustedes puedan correr ahí ustedes lo pueden meter al contenedor entonces ahora vamos con el segundo ejemplo en el segundo ejemplo vamos a ver un concepto nuevo que se llama Docker Compose el Docker Compose nos permite crear aplicaciones multicontenedor aquí es donde entra ya lo que mencionaban al principio de los microservicios una arquitectura que se está usando mucho en la industria actualmente es usar microservicios porque son muy escalables cuando tú tienes un cuello de botella en un servicio simplemente escalas ese servicio y no escalas toda la aplicación de esa manera ahorras muchos recursos los costos de tu nube van a ser más baratos y pues vas a seguir dando un servicio completamente adecuado a la cantidad de usuarios que se estén conectando a tu sistema entonces con Docker Compose nosotros podemos definir podemos de un de un solo comando levantar muchos contenedores para que se comuniquen entre ellos o que simplemente definen nuestra aplicación y pues nos permite como orquestrarlos a nivel muy básico Docker Compose nos permite hacer cosas relativamente básicas pero nos va a dar una idea para posteriormente que veamos Kubernetes cómo usarlo ya Kubernetes nos va a permitir hacer cosas más robustas de orquestación de contenedores y pues es lo que se usa más ampliamente en la industria para hacer estas aplicaciones escalables microservicios de alta disponibilidad que tienen muchas ventajas por ejemplo otra de las ventajas de tener tu aplicación en contenedores es que tú puedes te puedes tener por ejemplo 10 contenedores corriendo tu aplicación la misma aplicación y si uno falla bueno pues sigues teniendo 9 y Kubernetes te dice oye tienes un pod un contenedor que está fallando y lo repara por ejemplo otro beneficio es si tú quieres una actualización de tu aplicación que a lo mejor resolviste un bug o pones un feature nuevo pues hay un comando en Kubernetes que te permite hacer la actualización de manera rolling update es decir quiero que actualices tú le especificas qué porcentaje de los contenedores pueden estar abajo en un momento determinado de esa manera siempre hay servicio y se van actualizando un contenedor a la vez o dos a la vez o los que tú quieras a la vez pero nunca todo es de golpe lo cual te garantiza que siempre haya servicio a pesar de que estás actualizando tu sistema entonces pues eso es súper utilizado en la industria y pues es lo que vamos a ver en las próximas lecciones pero bueno ahorita estamos con Docker Compose lo cual nos va a dar una idea muy básica de cómo hacer aplicaciones multicontenedor y pues aquí los prerequisitos es instalar Docker Compose si quieren ver si su instalación de Docker ya les instaló Docker Compose simplemente ejecuten Docker Compose y pues les debe de dar el help si ya les da esto pues ya tienen el Docker Compose y no va a ser necesario instalarlo entonces si pueden por favor correrlo y decirme quiénes de los que bueno de los que lograron instalar Docker quiénes ya tienen Docker Compose yo sí lo tengo muy bien entonces generalmente te lo debe de instalar por default y bueno pues si no les llegaran a no tenerlo este les voy a pedir por favor que busquen cómo instalarlo hagan un Docker Compose de un lado y bueno en este ejemplo lo que vamos a tener es una arquitectura un poquito diferente vamos a tener un balanceador de carga que se llama Haproxy y detrás del balanceador de carga vamos a tener la misma aplicación de Node entonces con esta nueva arquitectura podemos tener varias aplicaciones por detrás varios contenedores corriendo a Node y al frente un balanceador el cual va a ir repartiendo las peticiones conforme lleguen para que pues no se sature solamente uno de nuestros contenedores y todos estén trabajando y pues poder atender más peticiones entonces como prerequisitos tener Docker Docker Compose acceso a internet tener compilada de manera local una imagen del contenedor Node es decir la imagen que compilamos en el ejemplo anterior es requisito para este para este ejemplo y bueno cómo funciona Docker Compose Docker funciona con Docker Files Docker Compose funciona con archivos YAML .yml o .yaml se pueden describir de las dos maneras es .yaml o . cualquiera de las dos extensiones es equivalente pueden usar la que ustedes gusten y pues esos son los archivos YAML los cuales son archivos de configuración y esos archivos de configuración son los que nos permiten definir nuestro Docker Compose el cual va a levantar de un solo comando varios contenedores y cuando posteriormente veamos Kubernetes vamos a ver que también se usan los archivos YAML de configuración entonces pues es importante que nos familiaricemos con ellos vamos a ver qué es lo que contiene el Docker Compose .yaml tenemos una versión y tenemos servicios ¿cuántos servicios tenemos? tenemos dos tenemos uno que se llama web y uno que se llama lb de load balancer este es el que va a balancear el tráfico el servicio web estamos diciendo que va a agarrar esta imagen por eso era necesario tenerla compilada si no la teníamos compilada no la iba a encontrar al no encontrarla iba a tratar de buscarla en dockerhub.com en dockerhub.com no existe Node.js con este tag de webinar y pues no lo iba a encontrar entonces es necesario que la tengamos compilada y para el otro contenedor que aquí en Docker Compose se llaman services vamos a nombrarlo load balancer y esta va a partir de esta imagen esta imagen no la tenemos no es necesario que la tengamos compilada localmente porque esta si existe en dockerhub entonces automáticamente la va a descargar de ahí y pues aquí estamos montando el volumen esto es decir todo lo que yo escriba en mi contenedor en esta ruta quiero que también se escriba en mi host en esta ruta y bueno aquí estoy definiendo un link a web esto quiere decir que esta imagen este contenedor se va a comunicar con mi servicio web y ya por último estamos definiendo los puertos estamos diciendo de la máquina host el 80 mapealo al 80 de este contenedor del load balancer aquí ya no estamos definiendo web estamos ya con load balancer y pues el 81 a este puerto del contenedor y bueno ese fue nuestro Docker Compose lo único que ya que tenemos definido el Docker Compose nosotros ejecutamos un solo comando y esto ya nos levanta todos los contenedores que van a definir nuestra aplicación en este caso el balanceador de carga Haproxy y por detrás varias distancias de nuestro servicio web que es Node.js entonces vamos a ejecutar este comando es Docker Compose up menos d igual forma que en Docker el menos d sirve para hacerlo de manera detached es decir que corra en el fondo que no nos imprima a terminal el output y el scale nos permite decir cuántas instancias queremos y de qué servicio aquí estamos diciendo de nuestro servicio que definimos que se llama web queremos tres instancias es decir vamos a tener tres contenedores corriendo web el cual aquí definimos como Node.js webinar y bueno si no especificamos cuántas por default va a correr una entonces de nuestro servicio load balancer por default va a correr una instancia entonces aquí ya podemos ver cómo podemos escalar de manera independiente nuestros servicios y si después queremos cambiar la escala de uno de nuestros contenedores de uno de nuestros servicios simplemente ejecutamos el comando upscale y le decimos cuántas instancias queremos y de qué servicios entonces vamos a levantar bueno para ejecutar esto tenemos que estar en el proyecto hub proxy ya no estamos en Node nos cambiamos a hub proxy y ahora si ejecutamos ese comando docker compose up levanta tres instancias de web y una de load balancer entonces aquí por ejemplo me dice levanté tres de web pero tuve un error para levantar la de hub proxy la de load balancer perdón aquí me dice web 1 web 2 web 3 load balancer error me dice que el puerto ya está en uso entonces cuando esto pasa tengo que encontrar quién está usando ese puerto qué proceso está usando ese puerto y matar ese proceso entonces voy a hacer eso ahorita docker compose voy a detenerlo y voy a bajar todos los contenedores esto simplemente detiene los contenedores esto mata los contenedores y para encontrar quién está utilizando el puerto 80 hay varias formas en mac puedo utilizar por aquí tengo el comando ok a ver y pues bueno aquí hay un ejemplo de cómo hacer esto en mac quiero ver quién está escuchando un puerto 80 y me dice que tengo un proceso vpnkit con este proceso id que está en ese puerto entonces lo que voy a hacer es matar ese proceso kill 74 078 y bueno voy a levantar nuevamente los contenedores y al parecer ese proceso lo tenía docker entonces voy a tener que reiniciar mi docker aquí puedo ver cuando se termina de iniciar para levantar nuevamente los contenedores entonces bueno ahí lo que acaba de pasar es maté un proceso que estaba escuchando en ese puerto ese proceso no me dejaba levantar los contenedores lo maté pero al parecer afectó a docker porque ya tuve un bad response del docker engine entonces simplemente reinicié docker y vamos a ejecutarlo de nuevo solo le damos un minutito lo que termina de iniciarse el docker nuevamente no sé si tengan alguna duda de lo que hemos estado hablando todo todo está más o menos claro muy bien más o menos claro además que ahorita que estoy tratando de correr el docker compost me dice donde sacar los comandos como si no estuviera haciendo nada pusiste docker compose up sí para correr docker compose tenemos que estar en la carpeta en la cual está el archivo llaman sí estoy en el aproxido no y es y pones lo que compose up y qué es lo que te dice me dice deals recreates starts and attaches to containers for a service unless they are already running o sea nada es como la descripción y los comandos ok ok qué extraño si tienes el archivo yamal si ok bueno a ver aquí ya sé una cosa que puedes intentar es quitar tu apagar tu docker y reiniciarlo entonces termina el proceso ajá puedes terminar los procesos de docker volverlo a iniciar y ver si eso ayuda así como justo el caso que entonces ok lo que voy a hacer es levantar de nuevo ya terminó de iniciarse mi mi docker y ahí está creando el proyecto y ahora sí load balancer lo pudo crear ya que pues el problema era que teníamos un proceso escuchando en ese puerto y ya no podía utilizar ese puerto para escuchar entonces podemos probar que esté nuestra aplicación arriba por eso simplemente accedemos a localhost y sí aquí ya podemos entrar de entrada parecería que estuviéramos en la que hicimos en el ejemplo 1 pero no es el caso ya que ese contenedor no está corriendo y además podemos checar las métricas del balanceador las cuales se usan en localhost puerto 81 ese puerto mapea a el el front que tiene japroxy entonces vamos a entrar ahí si les pide un usuario de contraseña es stats 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 y aquí nos da las estadísticas del balanceador nos dice cómo ha estado repartiendo el tráfico y pues bastantes métricas que ahorita no vamos a ver pero esto nos dice que tenemos nuestro japroxy balanceando la carga y bueno vamos a terminar este contenedor este docker compose de un solo comando podemos matar todos los contenedores que lo utilizan que es docker compose stop para detenerlos y docker compose down adicionalmente si queremos este decirle que borre también aparte de los contenedores las imágenes las imágenes de nuestro repositorio de docker simplemente le pasamos menos rmi all pero en este caso pues no quiero borrar todas las imágenes simplemente quiero matar los contenedores le doy down y ya me apaga todos los contenedores de la aplicación y bueno pues ya nos queda poco tiempo vamos a ver rápidamente el último ejemplo en este ejemplo es algo muy similar vamos a utilizar docker compose para levantar varios contenedores y en este caso es para utilizar el grafana el cual es una herramienta para crear dashboards y la base de datos influx tv la cual es una base de datos de series de tiempo de time series para que sirve para que se utiliza comúnmente esta solución grafana más influx bueno pues es para cuando queremos graficar o monitorear procesos que tipo de procesos cualquier proceso que puede ser un cuantas conexiones tiene mi servicio cuanta memoria se está utilizando en un momento dado cuánto uso de cpu tengo y cualquier otro tipo de cosas entonces es una solución que pueden checar está bastante padre siempre que quieran tener dashboards graficar les pidan hacer gráficos pues esto es algo que está bastante sencillo de utilizar y tiene cosas muy padres ya de gráficos y customizables y pues bueno aquí los pasos ya por el tiempo no los vamos a ver a detalle pero es muy similar a lo anterior y aquí explica los archivos de configuración de variables de ambiente para grafana para influx y lo importante aquí es el Docker Compose el Docker Compose estamos definiendo dos servicios un servicio que se llama influxdb que es nuestra base de datos y el cual tiene mapeado este volumen si no mapeamos este volumen todo lo que guardemos en la base de datos como se escribe en el contenedor se muere entonces lo importante es que todo lo que se escriba en esta ruta de nuestro contenedor se guarde a nuestro a nuestra a la máquina al host y bueno pues aquí mapeamos unos puertos para que los utilice el contenedor con la máquina virtual perdón con la máquina host y le pasamos un archivo de configuración de variables de ambiente estas variables de ambiente van a estar disponibles en este contenedor si entramos a este archivo vemos que simplemente son definiciones de variables de ambiente y de igual manera definimos el grafana nuestro servicio de grafana aquí como pueden ver las imágenes de las que estamos partiendo son imágenes que están en Docker Hub la ruta que tienes de los volúmenes se se tiene que definir dependiendo de donde esté corriendo el Docker exacto o sea esta del lado izquierdo esto depende de la máquina en la que se va a ejecutar el sistema de la máquina física ok y esto es la ruta dentro de tu contenedor entonces la aplicación de influx lo que hace es escribir a esta ruta entonces como estamos corriéndola en el contenedor tenemos que mapear esa ruta que utiliza influx a la ruta que queremos de nuestra máquina ok y bueno pues aquí también en grafana aquí como pueden ver nosotros no definimos no escribimos nada de código no creamos influx no hicimos grafana entonces es una manera este muy sencilla de empezar a utilizar soluciones que ya están hechas simplemente dices parte de esta imagen obviamente hay que saber que puertos se habilitan la configuración mínima que se tiene que hacer y ya tenemos un sistemita utilizando estas soluciones entonces aquí ya para terminar vamos a voy a entrar a esa carpeta de grafana voy a hacer un docker compose op compuse me está creando mi influx db mi contenedor con grafana ya los tengo y pues ya puedo entrar como ya como aquí mapeé al puerto de grafana que es nuestra interfaz de dashboards a la máquina puedo entrar a ese debería de poder entrar booker compose op ahí está como que tardó un poquito y aquí ya tengo mi dashboard en el cual puedo conectarme a bases de datos aquí ya configure la de influx simplemente el puerto en el que está corriendo influx que accese directamente las contraseñas que se ocupan y pues puedo empezar a configurar dashboards entonces grafana ya tiene muchas herramientas que puedes empezar a de visualización y te permite hacer queries a la base de datos y hacer cosas muy padres para para la información que quieres ver entonces bueno pues con eso terminamos el webinar de hoy espero que les haya sido de utilidad recuerden en los próximos vamos a ver con esto que aprendimos de docker contenedores aplicaciones multicontenedor como esto lo usamos en kubernetes y posteriormente como ese kubernetes nos va a ayudar a tener estas aplicaciones que escalan que este son pues ya deployables a las nubes como google cloud amazon web services ashore y que sean altamente disponibles y pues es la manera la mejor manera de deployar aplicaciones actualmente por muchísimas ventajas que vamos a seguir viendo en los próximos webinars espero que les haya gustado este si quieren si tienen dudas este me pueden enviar un correo a lhernandez arroba nirsure.com los voy a poner aquí lhernandez arroba nirsuremx.com este cualquier duda que tengan con mucho gusto se las voy a poner también en el chat y este pues nos veremos en la próxima sesión espero haya sido de su agrado gracias muchas gracias hasta luego hasta luego y ah y ah ah ¡Gracias!